Ya son 21 edición que desde luego para nosotros ha sido fundamental el poder irlo consensuando con los empresarios, pero además el poder avanzar en calidad. Es una feria de innovación que cada vez ha ganado muchos enteros y desde luego para nosotros es importante que el año pasado 45.000 personas nos dieran esta confianza de poder ir a la feria de esposaldo, de saldos más grandes que se realiza en Canarias.